Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos un día más en esta presentación, que es uno de los actos más importantes para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valdepeñas, como es la presentación de las bases del 85 Certamen Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas. Me acompañan el delegado de Cultura y Educación, José Jesús Caro, y también la portavoz de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Rocío Zarco, así como Guntemaro Sobrino, en representación de la Fundación Global Caja Ciudad Real. A los tres darles la bienvenida y las gracias por ser mecenas de la Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas. Un certamen que se inicia en 1940, cuando un grupo de amigos deciden hacer una exposición, esa primera exposición de arte valdepeñero, que sin lugar a dudas no tiene ese carácter o no se busca el premiar alguna obra, el hacer un certamen, sino lo que se buscaba era dar a conocer ese talento que había en nuestra localidad allá por los años años. ¿Quién le diría a aquellos impulsores como José Guerola o Cecilio Muñoz Fillol que esa primera exposición de arte valdepeñero con el tiempo, con los años, se convertiría en la exposición más importante de Castilla-La Mancha y también en una de las más importantes de nuestro país? Seguramente no podrían imaginarlo. Ha pasado por muchísimos momentos esta exposición internacional. Sin lugar a dudas, creo que viendo la evolución de las diferentes obras ganadoras podemos ver reflejada también la historia de nuestro país en esas obras ganadoras. En el 2001 quiero resaltar algo muy importante y es que se le concede por parte del Ministerio de Cultura, se concede la medalla de oro a las bellas artes, siendo el único certamen que posee esa medalla de oro de las bellas artes. Y ese es el, digamos, el pistoletazo para que al año siguiente se decida que sea ya de carácter internacional y desde el 2002 es internacional. Hoy presentamos esas bases en las cuales podrán participar todos los artistas mayores de 18 años podrán concurrir con un máximo de dos obras y podrá ser tanto en la modalidad de pintura como en la de escultura. Podrán enviar las obras al pabellón ferial Esteban López Vega desde el 17 de junio hasta el 5 de julio y posteriormente el jurado calificador que siempre es un jurado profesional, un jurado de reconocido prestigio en el mundo del arte será quien haga la selección de las de las obras que se expondrán en el Centro Cultural La Confianza durante el mes de septiembre inaugurándose el domingo 1 de septiembre que será el día que también se entregue esa medalla de oro de la exposición internacional. Desde el año 92 se abrió una bolsa de mecenazgo. Quiero destacar el papel que tienen los los mecenas. Es muy importante y uno de los revulsivos de este certamen no es sólo la medalla de oro que está dotada con 15.000 euros sino también esa bolsa de mecenazgo. Una bolsa que está compuesta por otros 15.000 euros que aporta el Ayuntamiento de Valdepeñas, 10.000 euros que aporta la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, otros 10.000 euros que aporta Félix Solís Avantis, 7.000 euros que aporta la Diputación Provincial de Ciudad Real, 3.000 euros Tecnobit, otros 3.000 euros, Francisco Delgado Abogados y este año se incorpora con otros 3.000 euros la Fundación Global Caja Ciudad Real. A todos ellos darles las gracias lógicamente por ese apoyo que están haciendo a los artistas y al mundo del arte y desde el Ayuntamiento de Valdepeñas vamos a seguir trabajando como no puede ser de otra manera para que se vaya incrementando ese ese mecenazgo en una exposición internacional tan importante como la que estamos como la que estamos hablando. Estamos hablando de una bolsa de mecenazgo de 51.000 euros a la que hay que sumar los 15.000 euros de la medalla. En total estamos hablando de 66.000 de 66.000 de 66.000 de 66.000 euros. Desde el año 92 como digo que se abre esa bolsa de mecenazgo. Quiero darles un dato para que vean la importancia que tiene ese ese mecenazgo. Han sido adquiridas más de 400 más de 400 obras y se ha invertido en ese mecenazgo más de 2 millones de euros para que vean esa envergadura. Aún así estos son los mecenas oficiales pero también tenemos que decir que tenemos otros empresarios y particulares que de manera anónima no lo hacen público adquieren obra durante ese mes que se expone la exposición. a todos ellos al mecenazgo a todos ellos al mecenazgo público tanto como a aquellos que no lo quieren hacer público dar las gracias por apoyar este certamen tan importante para nuestra comunidad y para nuestra provincia. Así que sin más voy a cederle la palabra a quienes me acompañan en primer lugar en representación del mecenazgo de entidades privadas Agundemaro Sobrino de la Fundación Global Caja Ciudad Real. Buenos días y muchas gracias por estar aquí usted descubriendo el acto. En primer lugar y como no podía ser de otra manera pues darle la enhorabuena al ayuntamiento de Valdepeñas por contar con o dirigirse a nosotros para una iniciativa tan importante como es esta exposición internacional que ya lleva 85 años. y también lógicamente felicitarle porque cuántos proyectos van a lo largo del tiempo pues por unas cosas por otras pues desaparecen en el tiempo y no logran perdurar. Para nosotros es un placer lógicamente estar por primera vez presente en esta exposición. Bueno, en las conversaciones previas que tuvo el alcalde Jesús Martín con nuestro presidente de la Fundación, don Mariano León Ejido, pues la propuesta era una propuesta que, como se dice en la película del padrino, no se podía rechazar. Estar presente en un acto de primer nivel con una recurrencia ya de 85 años apoyando a la cultura para la Global Caja, cuyos valores fundamentales son el compromiso con el territorio, el apoyo a todo lo que nos rodea. Pues era difícil no estar, ¿no? Y de lo cual pues nos sentimos muy orgullosos y, como digo, pues agradecemos enormemente al ayuntamiento que haya pensado en una entidad como la nuestra, ¿no? Una entidad que, por otro lado, pues tenemos que decir, ayer habrán visto ustedes que hoy está en todos los medios, ¿no?, pues fue nuestra Asamblea General, ¿no?, y que somos la entidad líder en la región, sobre todo en las provincias de origen que tiene lugar la fusión de Global Caja, Ciudad Real, Albacete y Cuenca, ¿no? Nosotros aquí, en Valdepeñas, pues tenemos dos oficinas al servicio de todos ustedes, ¿no?, una específicamente dirigida a las empresas y otra, la oficina principal, hoy aquí muy bien representada por nuestro director de la oficina principal, como les digo, don Jorge Piña, que se pone a disposición de todos los valdepeñeros, ¿no? Gracias a que nuestros clientes, la gente que confía en Global Caja, la gente de aquí, este apoyo y este compromiso a este tipo de certámenes, a todas las actividades culturales, deportivas, socioasistenciales, de formación que realiza la Caja en toda la provincia, es gracias a toda la gente que confía en nosotros, ¿no? Porque si ganamos un céntimo con el dinero de nuestros clientes, un 17,5% lo reinvertimos íntegramente en los territorios donde estamos asentados, de ahí que, obviamente, tengamos que dejar patente el compromiso que tiene siempre nuestra entidad con todos los actos que se desarrollan en nuestro territorio, ¿no? Por otro lado, pues ya solo me queda decirles que estoy convencido de que este 85 aniversario de la exposición internacional, pues seguro que será todo un éxito, ¿no? Y que no tenemos ninguna duda que nos incorporamos a un elenco de colaboradores, de mecenas de primer nivel, donde, lógicamente, pretendemos que a lo largo de este tiempo, pues ayudarles para que el certamen se siga manteniendo, pues todo el tiempo que sea posible. Y mientras nosotros estaremos aquí, cuenten ustedes que Global Caja siempre estará a su lado. Muchísimas gracias. 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 Pues muy buenos días. Fiel a su cita desde hace ya 85 años llega de nuevo la Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas. Hoy presentamos las bases. Hoy presentamos las bases y la convocatoria en un acto en el que tengo la verdad la suerte de participar y por ello pues agradezco muy sinceramente al Ayuntamiento de Valdepeñas que haya querido contar con el Gobierno de Castilla-La Mancha. Para nosotros es un auténtico privilegio contar en nuestra región pues con un evento cultural de este nivel, con esta proyección internacional, un evento pues que nos sitúa en lo más alto del panorama cultural desde hace ya mucho tiempo. Sabemos que no es fácil mantener tantos años un acontecimiento de esta dimensión pero también y a lo mejor es donde quería yo destacar aún más su mérito y es que se dota de nuevo vigor año tras año para mantenerlo en lo más en lo más alto. Es un mérito que hay que reconocer desde luego al Ayuntamiento de Valdepeñas, de ellos es la autoría y de ellos es el esfuerzo, pero también tengo que valorar muchísimo la colaboración de otras Administraciones como es el caso de la Diputación Provincial y de entidades privadas como el caso de Global Caja que hoy no se acompaña. La Junta de Comunidades se siente siempre muy cómoda cuando forma parte de un grupo que ayuda a actos, bueno, actos a exposiciones como esta. Estamos convencidos que de lo colectivo, de la ayuda entre todos es la mejor manera de garantizar el éxito. Para nosotros, desde luego, para el Gobierno regional, pues es un privilegio contar, como decía, con eventos culturales de este nivel porque exposiciones de esta envergadura hacen que Castilla-La Mancha sea un referente en cuanto a programación cultural. Con apuestas culturales de estas dimensiones nos beneficiamos todos, no solamente Valdepeñas, se beneficia la provincia y se beneficia toda la región. Por eso, pues tanto el Gobierno regional como la Fundación Impulsa también quieren ser fieles a ese compromiso manteniendo su apoyo, apoyo tanto institucional como económico. Ya se ha comentado, ya se ha comentado aquí, por parte de Vanessa, el capítulo de 10.000 euros que aporta la Junta de Comunidades a los premios. Es una aportación que no consideramos un gasto, creemos que es un dinero muy bien invertido. Si en algún ámbito, si en algún campo no podemos confundir Valón y Precio, desde luego, es cuando hablamos de arte. Por lo tanto, es una inversión que forma parte de la estrategia de promoción cultural que estamos llevando a cabo. Nuestra apuesta por la escultura es decidida, es equívoca y lo demostramos así. Precisamente, en ese ámbito de programación cultural, estamos esta semana celebrando el Día Internacional de los Museos. Su lema de este año es Museos por la Educación y la Investigación. Un lema que se integra plenamente en el motivo inspirador de la exposición internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas. Creemos que la creación artística se engarza así de forma indisoluble en la cultura que tiene que crecer al servicio del conjunto de la sociedad. Esta exposición, ya dilatada, con una trayectoria tan larga de 85 años de historia, ha experimentado una reveladora evolución desde su forma originaria, desde su ámbito local, a su actual proyección internacional. Por eso, para nosotros es un orgullo estar aquí, participar como mecenas cada año en el Premio Fondo de Adquisición de Obra. Estamos muy satisfechos con la puesta en valor que hace la exposición, con su vanguardia artística gestada dentro y fuera de nuestras fronteras. Y, finalmente, es obligatorio destacar la oportunidad que supone la exposición para la creación artística. Es una cita obligada de artistas emergentes potenciando y difundiendo su labor creativa. Gracias, como decía, por tanto, a todos los que han hecho posible una edición más, un acontecimiento en el que se condensa parte del alma de Valdepeñas. Y, sin duda, es el mejor ejemplo de una localidad especialmente sensibilizada y comprometida con la cultura en su más amplio sentido de la palabra. En definitiva, una exposición que es significativamente partícipe de ese ambiente de dinamismo e identificación con la cultura que es seña de identidad en Castilla-La Mancha. Muchas gracias.